¡Hola! ¿Qué tal amigos del ambiente sanidero? Les habla Brenda TV a través de las cámaras de Producciones Muñoz y ahora nos encontramos con el grupo... ¡Mijel! ¡Muy bien! Ahora sí tenemos mucha energía y pues me gustaría que cada uno de ustedes por favor se presentaran y pues comentarán qué puesto es el que ustedes pues desarrollan en este gran grupo. Bueno, por las dudas Chucho Míquez, bueno pues nos encargamos de logística, producción, manager y bueno pues muy contento de estar aquí con nuestros grandes amigos de Producciones Muñoz en esta tarde. ¡Muy bien! ¡Más gracias! ¡Hola! Miguel Míquez, Locución y Voz. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Chalo Míquez, la famosísima piraña del TikTok. Los invitamos a que sigan a Producciones Muñoz a través de todas sus redes sociales con cariño. ¡Upa! ¡Upa! Amigos, los saluda Luzán de Grupo Los Míquez, Voz y Piano. Hola, hola, los saluda Alex Míquez y soy piano también. ¡Ok! ¡Vamos de este lado! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Míquez, el podio Míquez, trompetista de Grupo Míquez. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Los saluda su amigo Charly Míquez, Percusión y Voz de Grupo Míquez. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Daniel Míquez, Acuarión y Timbal. Sabroso. ¡Guau! ¡Puro, puro artista! Aquí tenemos hoy en día en la Cámara de Producciones Muñoz. Y bueno, pues vamos a comenzar con este pequeño espacio que ustedes nos brindaron. Y bueno, me gustaría que ustedes me contaran un poco de su historia, el cómo inició, cuántos años ustedes ya tienen de trayectoria y bueno, más bien, ¿por qué el nombre Míquez? Bueno, pues Míquez fue fundado en 1992, hemos tenido 31 años en este abril. Somos originarios del estado de Oaxaca y bueno, el nombre de Míquez significa los hombres de la montaña que nunca fueron vencidos. Es un nombre auténtico, genuino del estado de Oaxaca y bueno, eso es Grupo Míquez. ¡Guau! Muchísimas gracias, de verdad que todo una historia. Y bueno, me gustaría que me comentaran cuáles son sus canciones que más les guste, el que tienen algún significado y cuál fue la razón o el motivo por el cual pues ustedes realizaron esta canción. Bueno, pues mira, nosotros tenemos música inédita y también tenemos covers, entre ellos uno de los más importantes es el Llanto de los Luceros. Tenemos más cumbias como la cumbia torera, la cumbia de la nalgoncita, el bolero, los coca-colos. Ya tenemos muchos temas que la gente conoce y bueno, pues ahora sí que los hicimos pensando en un ritmo bailable, un ritmo que desde que suena la primera nota a la gente que les gusta bailar cumbia, pues que salgan a bailar. Es principalmente el objetivo del Grupo Míquez que la gente se divierta bastante con nuestra música y por eso el estilo del Grupo Míquez es bien pumbiambero, bien chilango nuestro estilo. Eso caray, muy bien. Y pues para romper el diablo, a mí me gustaría, y por favor, por favor, no los echen de cabeza, qué integrante es, hay todos, es el más dormilón. ¿Quién se podría decir quién es? Ya te echaron el sol al cuello, amigo. Muy bien, pero dinos, ¿por qué eres el más dormilón? Pues es que ellos son bien payasos, yo voy a descansar, también entiendan. También entiendan, ok. ¿Y el más coqueto? Cerca de mí. Sí, todos, dicen todos los que ven a todos. Yo creo que todos. Todos, pues es que dirán por ahí, somos del pueblo y pa'l pueblo, ¿verdad? No, no es cierto. Muy bien. ¿Y quién es, quién fue el primer integrante de su grupo? Pues mi hermano Miguel, que está acá, y yo, somos fundadores del grupo Míquez de hace 31 años, y pues somos los primeritos que empezamos, nosotros compañeros que ya no están con nosotros, de ahí se integraron nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros amigazos que están con nosotros. No hemos cambiado casi de elementos en muchos años, y bueno, pues somos los primeros que fundamos a Míquez. Muy bien, y usted me podría decir, ¿cuáles son las bases que usted utiliza y que puede recomendar a próximos grupos que pues también tienen el objetivo pues de crecer y ser reconocidos como ustedes, no? Ustedes, o más bien usted, ¿qué consejos le daría o sus claves de su éxito que pudo llegar a tener para lograr este grupo pues arriba en la cima? Pues yo creo que se basa en disciplina, en honestidad, en sencillez, y ser perseverante, ser terco también en los objetivos, y luchar cada día por lograr el éxito, buscar el éxito en las grabaciones. Son varios puntos, pero yo creo que también cuenta mucho que uno sea aferrado y que busque algo que sea agradable para la gente. El secreto del éxito es muy difícil de encontrarlo, pero si uno lucha y es perseverante y no se rinde, pues es parte del éxito, ¿verdad? Ahora sí que cerrado, terco en la vida para lograr los objetivos. Así que ya saben, grupos próximos, si ustedes quieren ser exitosos como el grupo... ¡Mígles de la UPA! Deberá de considerar estos consejos que aquí nos brindan. Muy bien, me gustaría que alce la mano o incluso aviéntelo, y él me podrá decir alguna experiencia única que diría, ¡Wow! Yo no entiendo cómo la pasé, pero me gustó, y pues realmente es algo único. ¿Qué experiencia tienes? Yo tengo varias, pero a ver, aquí me... Hay que participar, porque aquí ya veo a uno que estamos en TikTok, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién podría? Al que le tiramos, ¿dientes? Al que le tiramos. Bueno, una experiencia única, muy importante, fue haber logrado tener visa americana, y pues es un sueño muy difícil, que bueno, fue muy difícil para nosotros, pero la experiencia muy bonita, que por ejemplo mi hermano cumplió años, un día 7 de septiembre, que es el día que nos dieron las visas por primera vez, algo que nos lo habían negado ya en alguna ocasión, y celebramos de alguna manera dándonos un abrazo en un avión ya, este, rumba a Estados Unidos, que era un sueño muy grande que teníamos, y es una de tantas experiencias que tenemos bonitas, hemos celebrado cumpleaños en las camionetas, hemos, hemos experiencias como dejar a lo mejor una sobrina quinceañera en su evento, por ir a cumplir con nuestros compromisos, y otras, la más importante, yo creo, haber sepultado a nuestra mamá, bueno, desde el último yo, mi mamá, la sepultamos, este día tuvimos que ir a trabajar, a cumplir con los compromisos, algo que, pues, son experiencias muy bonitas y otras difíciles, pero al final de cuentas es lo que vive el artista, vive el músico, y cuando es uno responsable y quiere a su público, pues hay que, sobre muchas cosas hay que pasar para poder seguir avanzando en esto. No, de verdad, pues, un ejemplo a seguir, la verdad es bien cierto el ser artista, el ser músico, de verdad, que es de mucho sacrificio, y la verdad, eso se debe, pues, de reconocer el hecho de que siempre es, pues, la familia que les tocó ser, que es su grupo, mi hija, y bueno, qué bueno que usted me comentó, lo que usted me dijo de las visas obtenidas, por ahí un pajarito, un pajarito, es que a Venezuela sí le llaman, no, soy de Puebla, pero, por ahí dicen, un pajarito me comentó que ustedes tuvieron o regresaron de una gira, ¿me podrían, por favor, pues, comentarme o platicarme de esa gran experiencia? Pues, mira, acabamos de regresar, este, hace tres días, llegamos el lunes por la mañana, por cierto, pues, por carretera, venimos de Estados Unidos hasta acá para cumplir también con este compromiso, y pues, pues, siempre, cada gira, cada, cada que vamos, así que salimos, es nuevas experiencias, muy bonitas, este, pues, viajar juntos, por muchas horas, pues, andar corriendo para llegar a los eventos, de repente, pues, tratamos las comidas también, este, no es tan fácil en las carreteras, pero al final de cuentas, siempre lo más bonito es regresar a un lugar de origen, y, este, dar gracias a Dios porque nos permitió ir y regresar otra vez a estar con otras familias, creo que es algo de lo más bonito de las giras, en especial, siempre la última gira va a ser la más importante. Claro, muy bien, y, por último, me gustaría que ustedes me comentaran si tienen algún, una canción que la están promocionando, que es un, aquí es un secreto, a lo mejor yo sé que ustedes como grupos tienen que ser, pues, no tienen que entrar en polémica, claro, pero, aquí entre nos, ¿qué sonido es el que más les gusta? Pues, mira, a nosotros nos gustan todos los sonidos, aquí, Proyección Muñoz nos conoce muy bien, y sabe que nosotros, pues, siempre participamos en las peregrinaciones sonideras, que fueron fundadas por el señor Ramón Vega, para nosotros todos los sonidos son importantes, muy importantes, desde el que vean empezando hasta el que ya, este, tiene mucha trayectoria, y estamos agradecidos con todos, o sea, sería difícil decir uno solo, pero, estamos agradecidos con todo, porque yo creo que todos los sonidos, por lo menos una vez, han tocado un tema del Grupo Mijes, y pues, agradecidos, y Dios los bendiga siempre por el apoyo que nos han brindado. Muy bien, y algún tema que ustedes van a promocionar, o tienen en puertas, o que digan, este es el tema que más me está gustando, y pues, me gustaría que, pues, usted, pues, diera a conocer a nuestro queridísimo público de Producciones Muñoz, y bueno, claro que sí, seguidores, fans, pues, de su grupo, pues, sí me gustaría que, pues, comentaran, ¿qué canciones son las que ahorita están, pues, en repertorio? Bueno, mire, principalmente tenemos el Llanto de los Luceros, que por cierto, apenas hicimos un fit, vamos a terminar un fit, con el Grupo Soñador, con el señor Beto, que fue el autor de ese tema, ahora vamos a sacar un fit con ese tema, con el Grupo Soñador, y tenemos muchos temas nuevos, que están sonando, por ejemplo, el más nuevo, y último que grabamos su videoclip en Nueva York, fue el tema de tú, con mi sobrino Luis, vienen más temas, estamos produciendo temas, nosotros no guardamos secretos de nuestra música, al final de cuentas, sacamos nuestra música, y la propuesta siempre es, para que le guste a la gente, no hay nada que guardemos en esa parte, vienen más temas nuevos, estamos sacando música nueva, ahora sí que los invitamos también a seguirnos en nuestras páginas, para que vayan viendo lo que vamos haciendo, entre lo que es videos, música nueva, y ahí vamos a, ahora sí que a exponer, todo lo que estamos haciendo, por parte del Grupo Mises. No, pues, muchísimas gracias, de verdad, y pues yo creo que ya, ya sabemos que integrante, es el más, que, que, que llega a tiempo, ¿verdad? Ya sabemos todos, el que llega bien puntual, el que llega más tarde, que viene llegando por ahí, me gané, me gané, me gané, muy bien, pues de verdad, les agradezco el pequeño espacio, que ustedes nos pudieron brindar, pues los secretitos de éxito, y pues prácticamente, toda la información, que pues a nuestros seguidores, tanto de Producciones Muñoz, igual, seguidores, de lo que es el Grupo, ¡Miquel Uga Uga! ¡Eso! Están al pendiente de ustedes, y pues de verdad, para terminar, ¿qué consejo, les darían, pero que sea otra persona, porque, él participa mucho, no quería, pero me, me obligaron. Es que los demás no hablan, dice. Ok, ¿qué consejo ustedes les darían, como músicos, a personas, que se quieren integrar, en este camino, ¿qué consejo les daría? Bueno, pues el consejo es ser, como dijo mi hermano hace un rato, ser perseverante, siempre, tener disciplina, sobre todo, como músico, ¿no? A veces, el ser un excelente músico, que sepa mucho de nota, no, nada más que ser profesional, hay muchas otras cosas, que decir, ser músico profesional, el no tomar, el cuidarse, arriba del escenario, o recreatar al público, yo creo que es el, es uno de los mayores consejos, que les podemos dar a los compañeros, como músicos, darle, entonces, así que sería, dar al trabajo, ¿no? Y amar la música, y amar la música, sobre todo, eso es. Muy bien, y pues, ahora sí, yo, el que poco, el que mucho se despide, poco se quiere ir, ¿verdad? Y pues, por último, me gustaría que ustedes, nos brindaran, toda la información, de cómo encontrarlo, sus redes sociales, sus números, sus Instagrams, de cada quien, por favor, números de Whatsapp, que por, que acá afuera, los voy a esperar, mami, ¿cierto? No, 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 y, este, y bueno, pues, me gustaría también, que me regalaran, un video, pues, saludando, a todo el público, además, pues, especialmente, a las cámaras de producciones, Núñez Muñoz, ¿quién les gustaría, primero, comenzar? Mira, si quieres seguir a las redes sociales, pues, pueden seguir en todas las redes sociales, como Grupo Mijes, con J y Z en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, y obviamente, en Spotify, ahí sigan las canciones, ahí están todos nuestros lanzamientos, como Grupo Mijes, con J y Z, upa, upa. Eso. Falta yo por acá, mira, yo soy su gran amigo, Chalo Mijes, la famosísima piraña del TikTok, ahí estoy en todas las plataformas digitales, ya, como Chalo Mijes, la piraña del TikTok, los invitamos a que nos sigan, upa, upa. Bueno, dijo que quería un video para Procciones Muñoz, pues, agradecido con mi carnalito, porque ya tiene años que nos ha hecho favor de apoyarnos, de entrevistarnos, de subir cosas de Mijes, en este caso, pues, música, y pues, que Dios los bendiga, que sigan adelante, y pues, gracias por recibirnos de nuevo en Atresco Puebla, casa de Procciones Muñoz, muy agradecido, hermano, por parte de tus amigos de Grupo Mijes, upa, upa. ¡Aquí está en la TV! ¡Claro!